La epidemióloga del Issste, Mariana Orantes Bazán, informó que como parte de las actividades que hacen en la institución es la prevención de enfermedades como la diabetes, hipertensión arterial y cáncer de próstata, además de la aplicación de vacunas contra neumococo, la influenza y tétanos. Los servicios son gratuitos. El día de hoy estuvieron en las instalaciones del desarrollo integral de la familia. Issste cerca de ti, tenemos proyectado asistir con nuestro equipo de preventiva, de medicina preventiva a las instituciones, ya estuvimos en el ayuntamiento, ahora nos tocó el área del DIF y nos hicieron favor de prestar las instalaciones del centro de rehabilitación integral que es el CRIC. En esta ocasión traemos pláticas de nutrición, pláticas de odontología así como prevención del cuidado de la salud bucal. Tenemos vacunas, tenemos detecciones de hipertensión, diabetes y la prueba rápida de antígeno prostático. Y bueno, ponemos nuestros servicios al servicio de todas las personas que quieran hacerse las pruebas porque está el salir del Issste para hacer estas pruebas, precisamente Issste cerca de ti, es con el fin de que todas las personas se acerquen independientemente si sean derechohabientes o no derechohabientes. ¿Cuál es la aceptación de la población? ¿Perdón? ¿La aceptación de la población? Mucha, mucha, realmente la respuesta es buena. En todas las instituciones a las que hemos llegado se acerca la gente, se hacen sus pruebas, algunos se ponen vacunas, otros no. Yo les recomiendo que sí se pongan las vacunas porque hoy empieza la temporada de contagios en la escuela, con los niños, los adultos, la vacuna es para todos, sobre todo la de influenza. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.